Tras la pérdida de su madre, se refugia en la cocina, enfrentándose a todo un mundo de oportunidades. Bueno, si la situación se pone mal, puedes dedicarte a los banquetes. ¿Significa que cocinarás todos los miércoles desde ahora? Sí, lo haré. Esa es mi receta. Tú te la robaste. No, no lo hice. Lo inventé yo mismo. Ya es suficiente. No más peleas. No más comida.